Al mirar yo Hacia atrás puedo ver a mi Jesús Las huesas que al fallarle Con amor me levantó Sé que no es fácil Tratar de comprender No hay manera de decirlo Solo sé Bueno es Dios Hacia a mí Puedo por su gracia Recordar Que Él me ama a mí Y a pesar de cada lágrima Un momento de dolor Sé muy bien Bueno es Dios Pasa el tiempo y puedo ver Que fiel es mi Jesús Pues a pesar de mis flaquezas Él jamás me abandonó Más gozo y bendiciones He tenido aquel dolor Y por su gracia y por su gracia inmerecida Sé muy bien Bueno es Dios Bueno es Dios Dios es mi padre Mi amigo es salvador Su amor es mi principio Y su amor será mi fin Puedo intentar explicarte Todo lo que es mi Dios Todo lo que es mi Dios Pero todo se resume El que sí Bueno es Dios Bueno es Dios Que bueno es Dios Solo agradecerle En todo momento Que bueno ha sido Mi Dios conmigo Que bueno es Dios Hacia a mí Puedo por su gracia Recordar Que Él me ama a mí Y a pesar de cada lágrima O momento de dolor Sé muy bien Bueno es Dios Sé muy bien Bueno es Dios Que bueno es Dios Sos